Ahora el presidente Petro lanzó un abrazo contra Guatemala y Paraguay, se han alineado al lado de la masacre en Gaza. No cesan los comentarios del presidente de la República Gustavo Petro sobre la guerra en Medio Oriente. Este viernes 27 de octubre el jefe de estado lanzó ahora un agudo dado en contra de Guatemala y Paraguay. A través de su cuenta personal de X, su tribuna favorita para compartir sus posturas, el jefe de estado acusó a Guatemala y a Paraguay de estar alineados del lado de la masacre en Gaza. Luego de varios días de estallido de guerra, Petro aún no ha condenado categóricamente el atentado terrorista de armas en Israel, el cual ha dejado a su paso una ola de destrucción y sangre. Solo Guatemala y Paraguay en Latinoamérica se han alineado al lado de la masacre en Gaza, Trinopetro. Y añadió a que querían los que aplauden bombardear niños que estuviera el nombre de Colombia. Cabe señalar que para el gobierno nacional y en este caso en particular para el presidente de la República Gustavo Petro, la votación que se registró en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el cese de hostilidades en Gaza no pasó inadvertida. El mandatario colombiano reveló que Colombia votó a favor de que se detengan las acciones bélicas en Gaza en compañía de 120 países del mundo y aprovechó el mensaje que publicó en su cuenta personal de X para lanzar un sablazo contra Israel. Colombia con 120 países del mundo, la inmensa mayoría vota por un cese de hostilidades en Medio Oriente. Solo 14 países votan en contra. Silencio en el discurso de Israel y aplausos nutridor para el de Palestina. El mundo habla. Trinó Gustavo Petro más temprano este viernes. En otro mensaje que publicó el jefe estaba seguro. España ha propuesto una conferencia internacional de paz sobre Palestina. Es la propuesta que Colombia hizo ante Naciones Unidas. Espero que el Consejo Europeo acoja constructivamente el camino de la paz. La resolución ha obtenido 120 votos a favor, 45 abstenciones y 14 votos en contra, entre los que se encuentran Israel, Estados Unidos, Guatemala, Hungría, Croacia, Austria, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Islas Marshall, Tonga, República Checa, Micronesia, Fiji y Nairú.